Muy buenas y pavlits, bienvenidos de nuevo a mi canal, continuamos en This World of Mine tras la pérdida lamentable de Marco en un accidente Que bueno, si lo logro hacer, pues me arreglo el juego en 10 días, más o menos Por cara, tantos con hambre, pero no pueden hacer nada, no tengo madera No tengo agua Lo único que podría hacer es uno de comida, éste Quizás Y a ver si viene alguien ¿Quién es éste? O ésta Le iras a pedirme que me vaya, ¿no? Joder Pues nada, qué remedio Dejar el refugio sin... A ver si ahora mismo hago así Voy sin armas, ¿eh? Esto ya es muy arriesgado y seguramente la joda, a ver qué me ocurre La idea es ir tan rápido que lo pueda reventar a puños, a distancia O si lo logro meterme aquí No me ha oído Capullo Capullo Uy, me pego una cuchillada Y tú lo mismo ¿Dónde está el cadáver de colega? A ver qué dice envío Ah, vale Bueno, le quito moral por un lado y le doy moral por el otro, así que al final es lo mismo Toma Anda, que no tienen cosas aquí estos tíos Joder Yo me quiero llevar el hacha, pero no me deja No sé por qué no me deja Yo quiero trocear a la gente, como dice ahí ¿Dónde está el tío de la palanca? Suponéis que el cuerpo tenía que quedarse aquí Ah, me mongó la palanca y se deshizo del cuerpo Qué gracioso O sea, si es una palanca, no está usada No me he fijado Creo que está usada No, esta no va Guay Ya verás que resas cuando vuelvan a casa Ahí está mi palanca, sí O sea que básicamente me hizo desaparecer el cuerpo Bueno, qué gracia A ver si le mando a coger todo, coge el hacha Quieres letras de comida, una brinda Joder No, no coge la hacha, la pierde Ah, he secado el de marco Antes el bloque de videos y ahora ya te hemos sido abandonado Jaja Vale, me alegro por fin Voy a abrir esto Tiro por aquí A ver qué encuentro Así de utilidad Detrás hacia adelante Que ya empieza a acabarse el tiempo Bueno, vale, me alegro por ti No sé qué coño ha sido eso Voy a llevar la pistola En la siguiente Bueno, estamos en la siguiente Ah, el cuchillo Joder, se lo tía el tío Lo llevaba el tío, es verdad Para marcarme una muerte silenciosa Ahí de guay Acabo creo que no hay nada, ¿no? No solo para entrar de forma sigilosa Así que no pasa nada Venga Una patiadita más Y listo Vamos a sacarles Lo que se roba Primero Joder Que anda que no tiene cosas El tío este aquí Joder Tenía, bueno Ahora sufié, hombre Volvemos otra vez Creo que no me va a dar tiempo Hacer otro viaje más Me está jodiendo la tontería esta De que tenga tantas cosas Solo me quiero llevar la comida y la pistola Y quizá las piezas sean para hacer un hacha cuando mejor en la mesa Oh, bueno, el casco Corre tío, venga Joder Joder Cuatro latas de comida Cuatro de verduras Siete de carne Tengo que cortando y llevarme el agua también Y yo la cocino todo Y así evito que me la roben Todo para adentro Todo para adentro Y hora de irse Ya está todo metido allí delante Si este capullo Corre un poquito más Perfecto Que me va a dar tiempo Venga, hombre Ahora, ahora, ahora Si me da tiempo, sí Esto, esto 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 y esto Y esto Por aquí Esto 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 Y esto Y por aquí El diamante Me dejo la palanca mala Pillo cuatro de estos Que puta la necesito Llevar cinco Es que lo demás Lo puedo vender Guay, tío Es que Guay Perfecto Jugada perfecta Ahora a ver si la buena acción Del otro Compenso la mala acción Que acabo de hacer ahí Y no se deprimen Y no se deprimen El rollos de estos Día cinco Deprimido Joder No, pues ahora Si que tienen que usar una venda Triste Si la reina Tenemos que ser No, bueno, no Vamos a cocinar Yo creo que se va a suicidar Yo creo que se va a suicidar Ya verás que risas Como se suicide No necesito mejorar esto No tengo piensas Para mejorarlo Ven, anda Al menos puedo hacer esto A ver si se está sola un poco Porque vaya tela Deprimido He herido He herido Las tiras Con hambre Con enfermo He herido Deprimido Cansado Lo que estás de bajón Jajajaja Ay, Dios Eso fue gracioso De nada Al final Al final Me sigo a sobrevivir Como uno solo Así que Tengo carne Para A ver Combinado con las verduras Tengo ocho Porque da doble Otro de carne Y cuatro de verduras Pueden hacer otro De comida De comible Por aquí no creo Que vaya a venir nadie Esperemos que no venga nadie He cogido cuchillo Al final No No Deja Acabar el día Venga Me venía bien Tenía que abrir el supermercado Es que no tengo armas Así que Cojones voy a ir Vamos a abrir cositas Palancas Agua Azúcar Ruedecitas Estas Chupiwice Esto Esto Y las balas Correr a la salida Venga Mírmela ¿Qué habrá pasado? Cosas que nos han robado Vale hombre La cosa es que Si no se los comen La cosa es que Hay que comerse Las latas Si no Las roban Se están quejando ¿De qué? Si están muertas ¿De qué decir nada? ¿Cómo que sigue con hambre? ¿Cuánto quiere comer Este hijo puta? Hay que dormir Dito comercial A ver que tenemos por aquí Le podemos coger Todas estas Y todas estas Y se le puede dar Una parangarrota Esto La pala Otra de estas Y listo Se le compra el agua Y balas Y le puedo dar Un diamante Vale Ya te hace demasiado generoso Por mi parte Voy a comprarte cerillas Y dar puto Lo de alcohol Joder ¿Quieres dejar de ser generoso Con este capullo? A ver A ver A ver que más le puedo dar Una de pastillas Es muy generoso Pues te voy a coger Algo por aquí Yo que sé Eso Le doy otra techo Y ahora Le cambio Una de pastillas Por toda la madera Y como una de pastillas No vale Le doy una de estas También Venga Y ahora Te lo vas por culo Que eres muy pesado Y tú Aquí A cocinar Voy a tener que mandar A ti a este Porque el otro Está enfermo Bueno Entonces estaba nido Ahora ya no está nido ¿Pero está deprimido O está triste? Deprimido Este solo está triste Bueno Lo voy a mandar Con el cuchillo A supermercado Si salió bien Pues salió bien Si no Pues creo que perdimos La partida ya Porque Que sea lo que Dios quiera Y esperemos que sea Lo del soldado Y no lo de los otros Venga Venga Si No hay nadie aquí Entonces está ahí Prepárate tanto Del culo Vamos a observar Y no lo de los otros Y no lo de los otros ¡Perfecto! Pensé que no me iba a salir, ¿eh? Ahora tengo acá y un montón de balas A ver, vamos a ver que tenía este día escondido por ahí Una de carne, vamos a seguir buscando Nada Nada Carne y verduras Siempre vienen bien Nada Sobre todo a meterse a comida ahora Porque eso es lo... A ver aquí Nada El carrito este Lata de comida Bueno, aquí ya se ha ido a caminar con una pala, con una palanca Porque hay varias puertas encima, no solo una Al ser que nada 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 Por aquí... Esto, esto y esto... ¡Ah! No puedo llevarme más ¡Joder! Bueno, aquí lo puedo dejar todo desordenado al final, no hay nada más útil Quizá aquí haya carne, pero ya está La entrada suena en escombros, componentes y madera, sobre todo Y aquí había algo, en el tejado también, pero mirad mirar ahora no me apetece Bueno... Así que alárgase Bruno ha vuelto, a ver si no están más felices, ahora que han salvado a una pobre chica inocente Pero bueno, eso lo veremos mañana O bueno, en el próximo vídeo Si os ha gustado, le dais, suscribiros Dejar algún comentario bonito y cosas así Y adiós